Gracias, señor Presidente. Estamos discutiendo hoy el presupuesto nacional que es la ley de leyes, es la ley marco que ordena tanto la obtención de recursos por parte del Estado como los gastos, las erogaciones que después se van a hacer y además el escenario macroeconómico que se nos plantea. Bueno, en primer lugar quisiera destacar que es muy sano volver a contar con un presupuesto, por más que uno tenga diferencias con ese presupuesto, tanto en las proyecciones como en las prioridades de gasto. Pensemos lo que ocurrió en el pasado, en el 2014 al tercer mes, en marzo, ya se había cumplido toda la meta de inflación prevista para el año, lo mismo había pasado con el valor del dólar. En el año 2015 cuando estábamos discutiendo el presupuesto acá, ya la soja valía 130 dólares menos que lo presupuestado. Si uno mira las subestimaciones de recursos que hubo desde el 2003 hasta el 2015, que después debido a las facultades delegadas se podían administrar de manera discrecional, eso equivale a un presupuesto entero, eso pasó en esos 12 años. Y eso arrancó con una práctica para revertir una tendencia de los 90. Sobre el final de los 90, cuando la economía argentina estaba en depresión económica, el gobierno lo que hacía era para tratar de cambiar las expectativas, sobreestimar el crecimiento, y eso daba lugar a problemas muy importantes. Con Roberto Lavagna, que fue un gran Ministro de Economía, como Ministro empezó una práctica inversa, era seamos moderados en las proyecciones de crecimiento para no comprometer gastos que no tenemos. Y después la economía argentina daba buenas sorpresas. Cuando se empezó a cambiar los valores verdaderos de la inflación en el INDEC, no era por mayor crecimiento, que la economía argentina tenía más recursos, sino por mayor inflación. Y así dábamos lugar a un presupuesto paralelo entero, con lo cual es muy sano que volvamos a tener, como decía recién, un presupuesto. Nosotros tenemos algunas discrepancias con el presupuesto, ojalá nos equivoquemos. Nosotros creemos que la economía argentina no va a crecer 3.5, que la inflación minorista no va a ser del 15,7, que el tipo de cambio a fin de año no va a ser de 19, sino que vamos a crecer menos, vamos a tener más inflación y el tipo de cambio va a estar más depreciado. Pero no le corresponde a esta Cámara, y menos a un espacio político como el nuestro de 3 diputados, rehacer un presupuesto. Sí queremos alertar sobre esto porque cuando hablamos de los motivos, todos tienen que ver, como hemos expresado varias veces en nuestro bloque, con el Estado. Y es bueno tener otra vez un instrumento que se acerque lo más fidedignamente que uno puede a la realidad que va a ocurrir, porque tenemos que empezar a discutir lo que le pasa al Estado en la Argentina. Pensemos que todas las preguntas que nos hacen a los economistas, tanto en la calle como en los medios, todas tienen que ver con el Estado, directo o indirectamente. Cuando nos preguntan por la inflación, o cuando nos preguntan por el déficit, lo que están diciendo es, o el endeudamiento, lo que nos están diciendo es cómo se va a solventar los recursos que no tiene el Estado. Aquellas cosas que gasta por encima de los ingresos que tiene. A veces es por emisión monetaria, a veces es por endeudamiento, las dos cosas están originadas en el déficit. Argentina en los últimos 56 años tuvo déficit en 50. Cuando nos preguntan por el valor del dólar, es lo mismo. ¿Por qué? Porque una economía que lo que hace es financiarse en el exterior, el enorme déficit que tiene, lo que hace es atrasar el tipo de cambio. Cuando atrasa el tipo de cambio, la economía se resiente. Y cuando no logra contenerlo más, lo que ocurre es una devaluación. Y esa es la historia de las crisis económicas argentinas. Y la historia de las devaluaciones y las crisis son la historia del deterioro de la distribución de ingresos en la Argentina. Cuando nos preguntan por qué la economía no genera trabajo en blanco o no crece con suficiente contundencia, pasa lo mismo. Nosotros no tenemos déficit porque no tenemos recursos, tenemos déficit porque los malgastamos. Tenemos 3 veces más plata por habitante que hace 25 años. Y esto pasa en el Estado Nacional y pasa en las provincias y pasa en los municipios. Ahora, cuando gastamos más plata, cobramos más tributos y no brindamos lo que tenemos que brindar, insisto, eso genera un problema de competitividad a escala grande. Y esto es muy importante para los que creemos que el Estado tiene que ser grande. Si el Estado es el 1% del PBI es malo, no importa. Si el Estado es el 99% del PBI es malo, no hay solución posible. Entonces, aquellos que nos gustan estados grandes, tenemos que pugnar mucho más para que la productividad del Estado sea cada vez mayor. Si no, insisto, es imposible competir. Y la Argentina viene compensando un Estado que pierde productividad con respecto a otros Estados con un tipo de cambio cada vez más alto. Es fácil. Yo produzco un teléfono viejo y el otro produjo un teléfono nuevo. ¿Cómo puedo competir en el mundo con mi teléfono viejo? ¿Qué es mi teléfono viejo? Un Estado que pierde competitividad. Es el 40 o el 50% del costo de cualquier bien en la Argentina. La única manera que tengo de competir es aumentar el tipo de cambio. Es ser más barato en dólares. Argentina hace 40 años que viene haciendo esto. Crece menos y necesita un tipo de cambio más alto para poder competir. Y es por eso que el ingreso por habitante de la Argentina, que antes era 7 veces el de China, hoy es 1,3 veces el de China. Que antes era 50% más alto que el de Brasil, hoy es parejo. Que antes era significativamente más alto que el de Chile y Uruguay. Hoy el ingreso en dólares por habitante de Argentina es igual que esos países. Y eso es lo que nos viene pasando de hace mucho tiempo. Por eso celebramos tener un presupuesto, pero a partir del presupuesto tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer con el Estado. Y ahí la verdad es que necesitamos una mirada integral. Necesitamos mirar no solamente el déficit. Este presupuesto parece armado para poder conseguir y cumplir la pauta de déficit. Pero eso es solo la cáscara. La pregunta que nos tenemos que hacer es en qué gastamos y no deberíamos gastar. Y señaló algunos ejemplos anecdóticos la diputada Camaño. Y también en qué no gastamos y deberíamos gastar. Si empezamos a reordenar nuestras prioridades, vamos a poder tener otra vez un Estado potente. Un Estado que brinde bienes y servicios. Y además un Estado que cree las condiciones para que Argentina crezca contundentemente. Se habla acá del cambio de la matriz productiva. Es muy difícil un cambio de matriz productiva cuando lo que está perdiendo productividad es nuestro Estado. Y es muy difícil medir la productividad del Estado. porque se mide, decimos los economistas, a costo de factores. Es decir, no sé cuánto produzco, cuánto produce un docente. Sabemos cuánto le pagamos de salario, pero no cuánto produce. Y eso es el caso. Pero lo que es cierto también es que cuando uno ve un Estado que tiene tres veces más recursos por habitante y no da tres veces más de nada de lo que le importa a los habitantes, sabemos que tenemos un problema profundo. Y ese problema profundo se traslada al sector productivo. Entonces nosotros estamos complacidos de tener un presupuesto más cercano a lo que es la realidad. Tenemos discrepancias en cuáles son las proyecciones. Ojalá que el presupuesto tenga razón y nosotros nos equivoquemos. Tenemos discrepancias en cuáles son las prioridades. Nos gustaría ver otro tipo de gastos. Nos gustaría ver otro tipo de impuestos. Nos gustaría que la brecha se financiara de otra manera. pero, insisto, celebramos en volver a recuperar un instrumento que es fundamental a la hora de pensar el Estado futuro. Y le voy a dejar el tiempo que corresponde a mis compañeras que van a hablar más en detalle de algunos contenidos específicos del presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.